Esta es la primer serie larga que terminamos y se siente raro, pero la verdad es que estoy emocionado, estoy muy contento, porque significa que este canal ya está dejando ese momento de bebé y está madurando un poco más. Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy RH Naranjo y bienvenidos a Ficción Analizada, donde hoy vamos a estar hablando de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el último libro en esta serie tan amada, tan conocida alrededor del mundo. No solo de esto, sino que también vamos a hacer un resumen, una crítica general de toda la serie como tal. Entonces este va a ser, no sé qué tan largo sea, pero ya veremos. Como siempre, antes de comenzar, estos dos libros de aquí ya están disponibles tanto en físico como en digital en Amazon. Los links están aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por todo su apoyo y este 15 de agosto va a haber un mega anuncio en mis redes sociales por si quieren ir a checarlo. Entonces también van a estar aquí abajo. Muchas gracias y comencemos con el POA de este libro. Que va a ser un... La verdad este huele bastante bien, pero podría ser mejor. Entonces vamos a darle un 7. Es decir, un 7 de 10. Bastante bien. Podría ser mejor. Entonces, para este libro, también como con los anteriores de Harry Potter, no me voy a meter tanto ni en la trama ni en la vida de J.K. Rowling porque esas... Todo eso, digo, la trama de todos se lo saben, es la conclusión de la serie. Y J.K. Rowling pueden ver su vida en el libro de la piedra... En la vida de la piedra filosofal. Entonces ese también lo voy a... Va a estar por ahí. Si no lo pueden buscar ahí ya tal cual en mi canal, pero ahí va a estar la biografía de J.K. Rowling. Entonces vamos directo con este libro. Y este libro es muy bueno. Es una conclusión bastante buena para la serie. Y digo, la peli le da... Le hace justicia al libro, pero la verdad es que está mucho mejor la manera en la que está diseñado aquí. La verdad, ya empecemos con eso. La manera en la que este libro concluye todo está muy bien hecho y es yo creo que de los mejores libros de la serie justo por toda la manera en la que J.K. Rowling logra concluir la historia, ¿no? Que también tenemos que tomar en cuenta que ella escribió el final cuando todavía está escribiendo el primer libro. Entonces ella ya desde el principio supo el final, lo que ayuda mucho a como hacernos una idea, hacerle al escritor una idea de qué es lo que tiene que ir haciendo y cómo lo tiene que ir haciendo para que todo concluya bien. Entonces le salió muy bien todo eso. Me gustaría hablar del libro un tanto orden cronológico, pero siento que voy a fallar muy mal. Entonces no prometo nada. Pero empecemos tal cual con el mero principio del libro. Este es bastante interesante el principio que tenemos. Todos, la mayoría al menos, inician con Harry en la casa de sus tíos. Creo que sí son todos. La verdad es que ahorita no me acuerdo muy bien, pero todos los libros inician con él en la casa de sus tíos, en donde los tíos, como siempre, lo tratan súper mal. Se ha convertido en un ambiente malísimo. Todos odiamos a los tíos. Sin embargo, hoy en esta ocasión es distinto. Se están llevando a los tíos a un lugar seguro porque Voldemort ya tiene el poder. Dumbledore ya no está vivo y necesitan protegerlos. Entonces esta es como la despedida que tienen Harry con Dudley. Entonces esa ya es tal cual toda la despedida que van a tener. Puede ser que sea la última vez que se vean. Y aunque los tíos siguen siendo muy fríos y muy alejados y no quieren tener nada que ver con Harry, Dudley ahí sufre una pequeña transformación que no llega tal cual a ser un arco de personaje, sino que se aproxima a hacerlo. Que es cuando empieza ya, platica un rato con Harry y ahí se ve que esencialmente Dudley le dice a Harry, oye te quiero mucho, sigue siendo mi primo y espero que estés bien. Entonces no es tal cual un arco de personaje completo, pero se aproxima a hacerlo, ¿no? Se acerca a ello. Entonces ese es un bastante, es un inicio interesante de esta serie ya que es como una manera de concluir con toda esa relación que tuvo Harry con sus tíos y con su primo durante la historia. Y la verdad se me hace bastante bonito. Después de eso ya tenemos toda esa secuencia padrísima en la que tienen que dejar la casa de los tíos. Esa secuencia es muy buena y está muy bien hecha y es súper épica. Me encanta. Mira, algo que también me gusta de J.K. Rowling es que ella no tiene miedo de matar a sus personajes entonces verdaderamente temes por la seguridad de los personajes en estos libros. No llega al grado de juego de tronos en el que literal todos los personajes están en peligro de morir todo el tiempo pero si sabes que van a haber personajes que morirán no sabes quiénes son y eso es algo que hace de estos libros muchísimo más interesantes porque que el lector no dice ay no ella nunca mataría a sus personajes no tengo por qué temer o sea es la mega batalla pero nadie va a morir no J.K. Rowling no se limita con eso y ella verdaderamente va y dice ah esta es la batalla final aquí va a morir gente y va a morir gente importante no solo personajes secundarios que aparecieron una vez entonces y en esa huida de la casa de los Dursley de Private Drive es como nuestra primer este nuestra primer gran batalla y desde ahí vemos que los personajes corren peligro para empezar por ejemplo Hagrid casi se muere este al intentar salvar la vida de Harry se avienta para taclear a un mortífago y al hacerlo casi se mata luego tienes obvio la muerte de Ojo Loco Moody este tienes como a George se le va a la oreja tienes a Hedwig que se echan a Hedwig lamentablemente este pero tienes como esa introducción a lo que vendrá después porque es en el mero principio del libro y ya están muriendo personajes entonces Jackie Rodney está diciendo ah no esto va en serio esto va en serio aquí si hay un peligro entonces todo eso está bastante interesante la manera en la que lo desarrolla está súper bien hecho este y me gusta mucho que ella no tiene miedo de hacerle daño a sus personajes porque eso hace mucho más realista y mucho más interesante la novela hijo me estoy muriendo de sueño pero bueno este ya después de toda esa escena que la verdad es una dinámica súper interesante vemos como Molly está muriéndose por dentro porque ella siente que ella ya sabe que van a llegar en cualquier momento que ya en cualquier momento tiene que llegar su familia para este para de esta misión y cuando no llegan ella hace todo lo posible por permanecer tranquila pero aún así ves que se está muriendo por dentro que está diciendo no manches se murieron tengo que hacer algo tengo que salvarlos no puedo hacer nada pues solo puedo esperar y no han llegado entonces la ves muriéndose la verdad esa escena si te conmueve y luego ya cuando llegan y ves que George perdió la oreja y ves que hubo gente que murió o sea si si se siente fellito este luego ya tienes toda la secuencia este tienes toda la secuencia de la fiesta que ahí también este también nos incrementa el miedo porque ya vemos que el ministro lo acaban de matar que Voldemort ya tiene el control del ministerio y todo eso entonces este poco a poco nos van construyendo y nos van creando esta idea de cómo Voldemort se está haciendo con el poder de cómo él poco a poco está tomando control del mundo de los magos y la verdad eso lo hacen bastante bien y luego ya tenemos todo ese ataque en la fiesta que tienen que huir y todo y que es que da miedo porque es como no manches qué pasa si este no sabes quiénes se mueren no sabes qué pasa ahí es todo este caos no sabes qué sucede y eso pues obviamente te pone muy nervioso y luego ya oficialmente comienza la búsqueda de los Horocruxes que este primero van a tal ciudad y luego se van a Grimwald Place y cosas así entonces este ya cuando empiezan a buscar a los Horocruxes es cuando verdaderamente empiezas a notar lo poquito de información que reveló Dumbledore durante los libros y creo que eso es algo muy interesante y a la vez muy molesto porque Dumbledore tú tenías un montón de información que pudo haber hecho este libro inexistente pudiste haberte ahorrado muchísimo tiempo y muchísimas muertes pero por tu méndiga falta de confianza en todos fue que nos hiciste a todos pasar este mal momento Dumbly entonces Dumbly me caes mal porque entiendo tu falta de confianza y entiendo por qué existe pero no te pases pudiste haber ahorrado muchas vidas pudiste haber salvado a mucha gente y nos pudiste haber ahorrado el tener que leer otro libro entonces no manches Dumbly te pasas de lanza ni siquiera tuviste que haber muerto si lo hubieras hecho bien ni siquiera tuviste que haber muerto pudiste haber seguido vivo pero bueno este entonces ya tenemos este tenemos que llegan a Grimmauld Place que la verdad no entiendo por qué Snape le daría miedo ir a Grimmauld Place incluso con todos los hechos de Ojo Loco pero bueno llegan ahí están seguros por un tiempo están con Creature y me gusta mucho el desarrollo que tiene no Creature sino de Harry Ronnie y Hermione alrededor de Creature porque esos dos personajes este la verdad es que la relación entre esos personajes la verdad es que si cambia mucho en este libro pero mucha gente cree que es Creature el que cambia no Harry y Ronnie y Hermione pero es al revés la verdad la verdad es que Ron, Harry y Hermione y ellos aprenden a tratar bien a Creature y ahí es cuando verdaderamente el elfo comienza a tratarlos bien de vuelta porque los elfos no les gusta que los torturen y cuando hay una persona que los trata bien que es leal como Aberforth por ejemplo ellos crean esa unión ese vínculo de lealtad que por ejemplo es lo que tiene Critcher con Aberforth y lo que eventualmente Critcher desarrolla con Harry porque ellos lo empiezan a tratar bien después de finalmente decidir escuchar a Hermione que por cierto Harry en este libro toma muchas decisiones que son de plano muy inmensas y que pecs muchas decisiones de las que tomas en este libro no simplemente no te las pudiste haber ahorrado y hubiera salvado mucha gente pero bueno entonces ya llegan con Critcher este Critcher los ayuda luego van a conseguir la ubicación de la verdadera esta cosa este y luego ya llegan al Ministerio de Magia que la verdad es una secuencia muy interesante aunque Hermione se hace completamente inexistente Harry se hace un malo Ron se hace alguien cuya esposa está siendo juzgada y luego Hermione está por ahí en algún lugar haciendo algo este pero aún así la secuencia está bastante interesante tenemos un enfrentamiento con Umbridge que es muy satisfactorio porque todo el mundo odia a Umbridge porque es horrible y qué bueno que se la echan ahí bueno no la matan pero bueno qué bueno que le dan su merecido entonces este eso está padre y luego de eso este tenemos ya logran huir del Ministerio que se hace un caos los descubren todo sale mal y luego intentan ir a Grimmauld Place pero como lo siguen acaban yendo hay un bosque en medio de la nada este que también hay que tomar en cuenta que bueno a mí a mí me hizo me hizo sentir mal porque Critcher estaba muy emocionado por prepararles una cena pero gracias a este a que lo siguieron y que fueron mensos y que Harry otra vez fue un mensote este es que ya no pudieron ni ir a cenar con Critcher pobre Critcher pero bueno ya llegan a este bosque en donde por cierto nuevamente Harry fue un menso porque pudieron haber zorrado muchos este mucho sufrimiento digamos si Harry lo hubiera hecho Critcher oye Critcher usando sus poderes mentales su conexión mental rara este en cuanto nadie te pueda detectar ven con nosotros y aquí te quedas con nosotros y entiendo por qué J.K. Rowling no querría hacer eso porque Critcher y los elfos en general son muy poderosos este pero por favor o sea Critcher tiene muchas habilidades les pudo haber ayudado con comida les pudo haber ayudado a protegerlos pudo haberlos ayudado a encontrar horocruxes Critcher tiene muchos usos muy buenos pero deciden olvidarse de él y empezar a caminar en el bosque ok ok Harry tú decides pero la neta tú solito te estás complicando la vida pero bueno este o ya dije pero bueno mil veces pero es que sí se está complicando la vida luego tienes Ron que a Ron no afecta mucho el horocrux el horocrux este que lo está afectando mucho y que se hacen enemigos y que se pelean y todo este y luego ya Ron se va y esa escena la verdad ahí el desarrollo de Ron como personaje está muy interesante me gusta mucho como desde el principio Ron este en cuanto se va se arrepiente y que aunque todos los tres personajes el trío tiene muchísimas fallas son muy este no son perfectos tienen muchos vicios y muchas virtudes este incluso con todos esos vicios y fallas que tienen como personajes logran este vincular y logran quedarse juntos y logran crear una amistad que la verdad es muy genuina me gusta mucho esa dinámica que tienen como amigos este y la verdad creo que es muy sólida muy fuerte y me gustó mucho leerla o sea alrededor de todos los libros muy fuerte esa esa amistad que tienen los tres este y en este libro se comprueba porque al final Ron acaba regresando este y logra ayudarlos más incluso con el horocrux este teniendo toda esa influencia sobre él ¿no? entonces este está muy bien muy bien hecha toda su amistad este sin embargo nuevamente tenemos a Harry haciendo una estúpida decisión diciendo el nombre del querido Voldy que como ya Ron le había advertido muchas veces estaba maldito para que si alguien llegara a decir el nombre este inmediatamente todos los mortífagos iban a saber quién era esa persona dónde estaba esa persona iban a poder ir y casarlo y Harry dice el nombre y obviamente van los cazan los atrapan y los llevan con Malfoy que es toda esa acción donde torturan a Hermione si se encuentran a Luna a Ollivander a Crook al otro al otro enano ese goblin raro y este y a los otros pero gracias a que Harry dijo el nombre de Voldy de una manera muy inmensa fue que torturaron a Hermione que los capturaron y que se muere Dobby y el mundo llora porque Harry no pudiste contenerte incluso cuando te advirtieron incluso cuando te rompieron incluso cuando te advirtieron varias veces de que lo peligroso que era tú decidiste decir el nombre de Voldy no puede ser qué menso estás ahí la verdad sí me caíste mal porque gracias a esta decisión mensa es que perdimos a Dobby y eso no se hace ya perdemos a Dobby lamentablemente y luego tenemos todo ese asalto a Gringotts que es una escena padrísima me encanta esa escena el dragón como logran escapar con él súper padre y luego llegamos a Hogwarts bueno no a Hogsmith y en Hogsmith este encontramos a Aberforth que descubrimos que aunque es bien amargado pero que al final está ayudando al ejército de Dumbledore y a la orden del Fénix y a toda la resistencia de Voldy contra Voldy les ha estado dando comida y los ha estado apoyando desde las sombras y luego nos encontramos a Neville y a Ginny y a todos los demás que han estado creando esta resistencia contra el nuevo infierno en el que se ha convertido Hogwarts y me encanta como Neville se ha convertido en un líder después de tanto tiempo después de todo él es el segundo elegido él era el otro potencial elegido para esta saga y me encanta como aquí finalmente ya lo tratan como líder como ya él es autosuficiente como él logra este él ya obtiene esa independencia y no solo independencia sino ese valor porque durante toda la segunda parte del libro cuando él ya aparece él se convierte en un líder excepcional y al final él logra pues al final acaba matando al último Horocrux y luego de eso él es el primero que se enfrenta a Voldy cuando Harry está muerto pero no muerto cuando está muerto cuando me parranda y él él es el que se enfrenta a él que le dice no, no nos vamos a unir a ti y todo eso ese ser está súper cool Neville verdaderamente él creció como un personaje de una manera muy padre y me encanta me encanta me encanta su desarrollo luego además tenemos como Harry logró romper con ese ciclo de Dumbledore en el que Dumbledore nunca creyó nunca tuvo confianza en nadie y por eso es que este libro existe y luego al final Harry logra tener confianza en Neville y le dice a Neville que tiene que matar a Nagini y esencialmente es Neville es de las que Harry tuvo confianza y rompió con esa tradición de Dumbledore que es que logran derrotar a Voldemort en primer lugar entonces eso está padrísimo me encanta que me encanta eso me encanta eso y es una manera muy es un ejemplo muy sólido que enseña como J.K. Rowling lo planeó todo bien y luego como hizo que todo se concluyera tenemos toda esta sección donde aprendemos del pasado de Snape que es una de las secciones más dolorosas y más o sea la sección te hace explotar la cabeza de una manera impresionante este cada vez que que pienso en eso me dan como se me pone la piel de gallina de lo buena que es esa escena de lo reveladora que es esa escena y de lo chocante que fue que me imagino que fue para todos los que la vieron por primera vez este o que la leyeron por primera vez no manches está súper bien hecha muy 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 bueno el trabajo que hizo J.K. Rowling con Snape aunque supongo que eso ya todos lo saben pero es increíble este y luego ya tenemos cuando Harry se muere pero no se muere cuando habla con Dumbledore que Dumbledore ya nos revela es que no confiaba en nadie hijo de tu tostada pudiste habernos ahorrado mucho y luego tenemos ese enfrentamiento final que bueno la batalla de Hogwarts también está padrísima tenemos a todo el mundo literal en Hogwarts la orden del Fénix tenemos al ejército de Dumbledore tenemos a los a los elfos a los elfos domésticos tenemos a todos 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 congregándose en Hogwarts para luchar y apoyar y esa es una escena padrísima y luego ya Harry muere pero no muere y tenemos el enfrentamiento final y en ese enfrentamiento final no recordaba que fuera tan largo y luego tampoco recordaba que fuera tan corto que a qué me refiero que son es un buen ratote en donde están Voldemort y Harry caminando en círculos platicando son platicando así y luego tenemos dos segundos de batalla no es como en la película que el hechizo va como y así no son dos segundos de batalla y luego Voldemort puf si puf ya bye y está bien pero siento que es un poco anticlimático después de todo lo que ha pasado en este libro digo también en la batalla perdemos a Lupin perdemos a Tonks perdemos a muchos personajes padres a Fred y es muy dolorosa esa batalla pero aún así este siento que la manera que derrotan a Voldy pudo haber sido un poco mejor y luego tenemos ese epílogo de 19 años después que está muy bonito Harry eres pésimo para elegir nombres Albus Severus Potter por favor o sea entiendo quieres honrar a tus profes la neta no pobre niño ¿por qué lo torturas así? pero bueno este entonces ya corrí por todo este libro literal hice una estructura completamente diferente entonces ya hagámoslo rápido trama me encantó personajes muy bien hechos narrativa ya lo saben J.K. Rowling es muy buena con sus descripciones lo hace bastante bien y luego planeación y mundo si hay algunas cosas que no funcionan aquí el sistema económico de este lugar como todos bien saben es una basura y no sirve en nada pero fuera de eso muy bueno muy bueno muy bueno le voy a dar un 88 de 100 a este libro al último libro un 88 sí un 88 de 100 una impresionante conclusión para esta serie y ahora vamos a hacer una rápida conclusión de la serie como tal muy bien enos aquí con los 7 libros en mano verdaderamente no tengo idea de qué voy a hacer cuando me toque hacer esa serie pero este por ahora estos 7 libros es una gran serie no tengo que decirlo muy no tengo que estresar qué tan famosa es porque solita lo logra pero bueno es una serie de libros increíble muy buena yo creo que es una gran introducción a la literatura este y creo que es muy 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 recomendable que lo lean entonces Harry Potter todos los 7 libros mi calificación para esta serie va a ser de un 8.2 que yo creo que es bastante bien 4 estrellas entonces súper buena serie muy 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 buenos libros especialmente los personajes de Snape Dumbledore y Voldemort están súper bien hechos y bueno J.K. Rowling felicidades hemos terminado contigo porque ni en sueños voy a ser a Cursed Child no lo voy a hacer entonces J.K. Rowling gracias por estos 7 videos han sido muy padres gracias a ustedes por ver nos vemos en el siguiente video bye bye